¿Cómo estamos? Buen día. ¿Cómo andás, Edu? ¿Cómo andás? Hola, chiquilín. ¿Cómo andás, chica? Hola, ¿cómo va? Bien, mami, todo bien. ¿Te puedo invitar a almorzar? No. ¿A Rodicio, Puerto Madero? Ah, ahí sí. Ah, bueno. No, no, a Rodicio sí. Ahí están las mejores carnes y una carta increíble. Es un día hermoso para disfrutar al aire libre y bien cuidados con todos los protocolos. Rodicio, Puerto Madero, Avenida Alicia Muro de Justo, 838. Vaya hora, a comer, se come bárbaro. Rico. Sí, rico. Che, escuché una cosa. O sea, la cantidad de gente que ha aparecido en los medios médicos que nacen como hongos todos los días con el tema del COVID y ninguno sabe de nada. Como supuestos especialistas. La verdad que yo veo todos los días, el primero, yo lo único que le creo, la verdad no es porque sea amigo, es a Sin, que siempre la pegó en todo, en todo. Porque la verdad que nadie sabe nada. Ahora, nos encierran de nuevo. Recién me decían unos muchachos que en la esquina... Es que no es pegarle, es ciencia, punto. Nada más. Nada más, es dos por dos, cuatro. Nada más. Es ciencia. Escuchá, no hay vacuna o no contagiamos. ¿Sabés de ciencia o no sabés? Punto. Cerrá, bueno, abrí, no contagiamos. Listo, no hay vacuna. Nada más. Todo el chamullo ulterior está de más. Yo lo que siento ahora, recién doblé para Arenales, me decían unos chicos que estaban tomando café, viste que ahora ganaron un pedazo de la calle, estaban entre la bicicenda y el pedazo del bar, tenés que pasar acostado con el auto. Sí, claro. Y le digo de perfil, y me dicen, van a cerrar de nuevo el río. Y sí, que cierren lo que quieran, pero no van a parar el virus, porque el virus está entre la gente. Todavía estos idiotas no se dieron cuenta que el virus, hasta las cinco de la tarde, fuiste a la tintorería y te lo agarraste, que le diste una moneda a un piu y te lo agarraste. O sea, hay una falta, pero... Nos encerraron nueve meses y no pudieron parar el bicho y mataron... A ver, el bicho el año pasado, con todos adentro, mató 40.000 personas. A mí me ha pasado mismo, yo no puedo parar el bicho hace años. Bueno, bueno, lo tuyo es algo muy particular. Es crónico y no lo trata ningún médico, eso es un tema. Pero la verdad, Edu, que sí, 40.000, ahora son 70 y pico de mil. Por eso. Pero han muerto 30.000 en lo que va del año. Y estos caraduras tratando la ley de Zafara Cristina, en cambio es preocupante. Sentarse y decir, hagamos una vaquita, anda a comprar 20 vacunas, salvamos 20 tipos. La verdad que yo no entiendo. Yo ya escuchaba a Carlos Di Pietrantonio, un conocido ginecólogo de San Isidro, hablando en TN, del COVID. Y digo, ¿todo el mundo arranca a hablar de COVID? Pero todo... A ver, entramos en la etapa del mareo. Cada uno te dice algo diferente. Que viene, que hay que usar barbijo, que no hay que usar barbijo, que hay que cuidarse la fiesta clandestinidad. Lo único que hacen, yo les quiero explicar como un servicio público, la gente está organizándose a donde va el fin de semana si cierran. O sea, lo único que provocan es la clandestinidad. Clandestinidad que no puede controlar ni la policía ni nadie. O sea que, yo no sé, Eduardo, ¿hasta cuándo vas a seguir esta payasada? Realmente. Hay algunos países ya que se sacaron el barbijo, algunos países que están ya abriendo la frontera. Y acá nos castigan, sacan... Y viste, es terrible. Nos sacan de una hora. No sé hasta las ocho, hasta las siete. Tal vez después sea hasta las seis. Una estupidez. Parece que van a mandar una nave a la luna. Bueno, ¿te querés ir? No, usted está escuchando... No, no, te está escuchando... No, tengo que ir a entrenar. ¿A qué? Para mí es muy importante. ¿Está cerrado? No, tenis, no. Ah, tenis. La pelotita no contagia. ¿Vos te acordás que Gollán había dicho que el virus la llevaba la pelotita de tenis? Vos sabés que un día tenemos que juntarnos a escribir un libro de la cantidad de pelotudeces que tenemos que escuchar. Tremendo, sí, claro. Un libro, un libro. Da, da para libro. ¿Sabés cómo arranca? Con Ginés González García y decís, es peor el dengue. Esto es una gripecita. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Hay que arrancar. Viste las pelotudeces del COVID. Y el COVID, riéndose al lado, haciendo así, tengo la lagrimita, riéndose al lado. Tenemos que tener un libro, a alguno se le va a ocurrir, porque la cantidad de estupideces... Porque, ¿sabés qué es terrible? Una cosa es que te encierren con 40 estrenos en Netflix y otra cosa es que te encierren con 40 pelotudeces por día en cadena nacional. Porque entonces te sentís más boludo. Realmente, yo anoche pensaba, cuando empezaron a hablar de, vamos a cerrar a los científicos, se juntaban con el presidente, todos, todos los científicos. Yo me imagino las caras de todos. Y empiezan a tirar ideas. Y dicen, vamos a ver que cerrar a las 7, porque a las 8 todavía la gente se contagia. Están haciendo pruebas con muertos, ¿viste? Entonces dice, hasta las 8 hay 6. La cantidad de muertos ayer, nos estamos acercando poco a poco a lo que eran los peores momentos de España, de Italia. Una catástrofe. Donde había mil muertos por día. Ayer hubo 700 y pico. Pero no somos de España. Es una locura. Esto es catastrófico. Porque no hay vacuna. Ellos consiguen la vacuna. Acá no había. No, no, pero hablo del peor momento cuando todavía no había vacuna. Ni soñamos con la vacuna. No, no, pero ahora hay vacuna en el muro. Claro, ese es el tema. Ahí no había. Claro. Lo que pasa, que yo ayer decía que nosotros estamos peleando el virus entregando cuerpos. O sea, cada uno entrega a dos amigos, uno de la familia. Exactamente. Y dice, ¿cuántos son de familia? 8, pero murieron dos. El otro día murió de COVID. ¿Sabés cómo me dolió un gran amigo, alguien que yo quise mucho y él a mí me adoraba? Kike Jussman. ¿Lo conociste al gordo, chico? Kike Jussman. Un tipo maravilloso. Muy amigo de Fernando Niembro. Muy amigo de un grupo de amigos donde íbamos a comer en un quincho ahí en San Telmo. No, tremendo, tremendo. Muy amigo de Carlos Melconian, por ejemplo. Pero mire que nos acostumbramos a despedir amigos. Trabajó en el grupo América mucho tiempo. Por ahí lo había visto. Ah, sí. Kike Jussman. Kike, cómo no. Claro, Kike Jussman. Sí, sí, era de Campana, de San Pedro. Kike murió de COVID. Se lo llevó en 3, 4 días. Sí, era de San Pedro, Kike. Y nosotros, cuando yo fui a trabajar hace 25 años en la radio de San Pedro, Kike y la madre me invitaron a comer y charlé con él. Y después lo veía en el canal, permanentemente. Claro. Permanentemente en el canal. A la noche venía a saludar. Claro, Kike. Me había quedado... El gordo, el gordo. Claro, sí, sí, claro. Lo dijimos al aire. Pero todos los días, Edu... Todos los días. Y además, ¿sabes cómo es ahora? La gente dice, no, está bien, pero lo llevaron al sanatorio. Está en terapia. No, falleció. No te cuento lo que le pasó a Germán Pinniger. Se internó y a los 15 días... Porque se internó. Parecía que iba a salir, pero como tenía COVID, lo internó en terapia. Fue un día la mujer, no, murió. A los 4 días cayó una moto de delivery con las cenizas en una... Me jodés. No, no te jodo. La hija cayó desmayada. Le mandaron las cenizas por una moto. Entonces vos, ya a esta altura, se hizo la industria de la muerte porque muere tanta gente que no dan abasto a los crematorios. Cálcula. Si antes para cremar a alguien tenías que esperar una semana, ahora 700 por día. No dan abasto. No, 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 claro. No dan abasto. Qué loco. Esto es muy loco. Si nosotros nos metemos en la... Tenés que hacer un informe, la profundidad del COVID, los crematorios. ¿Qué pasa? Porque acá estamos contando a los muertos como mariposas. Sí, 700. No son números. Y además nos estamos acostumbrando a cifras muy altas. Todos los días 500, 600, 400, muertos, 700. Son tres cromañones por día y estos hijos de puta, y disculpame. Tres, que es corto. Le sacan la ley, viste, viendo si discuten la curvatura del círculo. Ayer 700, más de 700, creo que eran 700, no importa, vamos a poner 700 muertos. Y ni pensar en la vacuna. Dividido 194, tres cromañones. Tres cromañones. Tres cromañones. Y escucha una cosa, y no piensan en la vacuna, porque todavía vamos a ver si la traemos, una locura. Una irresponsabilidad cívica. Tienen el... Bueno, ¿sabés qué pasa? Es normal con el peor gobierno de la Argentina. Ocho voladuras de la AMIA. Claro. Claro. Ocho voladuras de la AMIA. Nosotros toda la semana tenemos dos torres gemelas. Dos torres, que se caen. Pero ayer solo volaron ocho voladuras de AMIA. Ocho. Claro. ¿Sabés cuántos son? Dos canchas de Boca llenas con un clásico. 700... No, no. Esos son la cantidad de muertos totales. Sí, sí. Sí, 71.000. Son 35, 40.000 personas en la cancha. Bueno, imagínense dos estadios llenos de Boca cuando hay un mundial, un superclásico. Eso murió. Porque no tenés idea... Es toda la cancha de River llena. Es toda la cancha de River llena. Y creo que... Y te quedan 20.000 afuera. Me parece que sí. Son 45.000. 50. Sí, o 60, no sé. Bueno, eso calculalo. Cuando vos tomás la magnitud de eso, decís, cuando uno se presenta en un teatro repleto, que hay 1.500 personas, ¿verdad? 1.500. Bueno, termina nunca de ver el teatro. Cabecitas, cabecitas, cabecitas. Bueno, multiplicado por 70. 70.074 son los espectadores que entran en la cancha de River. Apretados, todos llenos. No, no, no. Todos sentados. Lleno, todos sentados. Bueno, eso murió. 70.074 es la capacidad de River. Quedan 150 afuera, 200. 54.000 el estadio de Boca. Bueno, eso es lo que murió. Un estadio lleno. 10.500 es la capacidad de defensa y justicia, por ejemplo. O sea, son 7 canchas llenas de defensa y justicia. Es mucho, Eduardo. Es demasiado. Es tremendo. Más para nosotros. Inclusive, que a esta altura, si vos me decís están vacunando a los pedos, decís, bueno, estamos vacunando. No hay ni atisbo de que lleguen las vacunas. Porque ahora parece que viene de Rusia, pero un laboratorio las hace, el otro no las admite. Se manejó tan mal este gobierno. Tan... Porque yo te puedo decir, fueron chorros todo lo de Cristina. Está bien. Vamos a hablar de este año y medio. Mirá, te voy a mostrar una foto de cómo bajan... Mirá, de cómo están izando desde un barco... Ah, no. Bajando desde un barco, sí, pero lo están izando. Un muerto como si fuera un jamón... Ah, claro. Claro, atado como en la guerra. De un barco a una lancha acá en la República Argentina. Claro. Mirá. Y esa gente muere arriba de los barcos porque están contaminados. como si fuera un jamón. Mirá, una cosa... Horrible, que nunca pensaste que ibas a ver. Nunca más pensaste que ibas a ver. Horrible. Mirá, están bajando ahí. Claro. Eso no es nada. Anoche yo... Impresionante. Volví a del canal. Bueno, eso es mucho, que no es nada a las pelotas. Para la familia es mucho y para nosotros también. Para la familia es al 100%. A nosotros, ayer, ayer yo volvía de... Bueno, la verdad que me dieron muchas ganas de llorar. Volví con la... Y no es demagogia ni hacerte el compungido como los que lloraban por la pobreza en la época de Macri. Volvía solo por la calle del canal a la una de la mañana, solo, y se me hubieran cruzado 40 ambulancias. 40 ambulancias con la sirena y era... Mirá, se me fue una pelea y aparecía una zona bombardeada. ¿A dónde? No había gente. Desde Palermo a Martín. 40, viste, no. 40 es una forma de decir. No, las conté, Eduardo, las conté. La última que me fue... Una ambulancia enorme, esa tipo yanqui, que dobló por Alvear en Fátima, en Libertador y Alvear, por Alvear y paró a dos cuadras algún vecino mío. Paró ahí. Pero 40 la fui contando porque como... Viste, venía solo. Estaba aburrido. 40 es mucho. Es mucho. Ahora han sido 43. Trece me escaparon de entrada que pasé por Palermo. Ves una parada acá. Una allá con las luces encendidas atendiendo un domicilio. Ponerle que 10 sean por gripe. Pero 32, 33 son por COVID. Cuando doblás acá en el hospital alemán parece la franja de Gaza. Paras las ambulancias bajan gente. Paras las ambulancias todo viejito con la máscara. Sí, acá en... En el alemán. No, acá en... ¿Cuál es esta? La Suizo. La Suizo. Acá la vuelta. También. 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 Entonces, chicos, vean qué van a hacer porque es zona de conflicto esto ya. Ayer, vos sabés que Eduardo era la imagen dantesca. Todo el libertador vacío. Yo doblé por Pampa. Ahí en Pampa por la Universidad de Berger no vi 7, 8 ambulancias del hospital militar. Salían, entraban. y cuando doblé así para Libertador, ambulancia acá, ambulancia allá, empecé a contarla. Y cuando llegué a Martínez, por lo menos vi 12 desde el puente de Libertador hasta mi casa. Impresionante. Ahí va. Chau, Babilín. Chau, Edu. Debe ser que a la noche se complica, porque a la noche hay mucha ambulancia. Puede ser. El terror, la gente se queda sin aire. Puede ser. ¡Gracias!